Ahí le va, con pa' plata, con pa' fama, hasta Puerto Vallarta Por allá me miraron pasar, en vergüenza por el boulevard Los escoltas me cuidan detrás, puro gasto y fuerzas especiales Aclarar, soy puro Michoacá California, billetes me da, en Las Vegas me gusta apostar Los viñedos son un buen lugar, Macalén 18 pa' brindar Y en Relax, hay billetes pa' gastar Y hace lujos y mis carros deportivos, me gusta andar bien vestido Por eso hay que chambear No porque me miro en que ando calmadito Si cantan el tiro brinco, y veamos quien puede más Tengo una six-hour que truena macizo Y negro pa' mis amigos, por San Diego la beberá Y puro impero exclusivo Y es su compa Cris viejo En Vallarta se han de acordar, de Yair el niño problema Mis inicios fueron por allá, con el de la Fornaitín Roja Y el Tonká, nunca se me ha de olvidar Mi niño da ir mi prioridad, si es por él no me he de rajar A San Judá me he de comendar, pa' que mis negocios den pa' más Y en Jaguar, Puerto Rico he de pasear Viajes lujos y mis carros deportivos, me gusta andar bien vestido Por eso hay que chambear No porque me miro en que ando calmadito Si cantan el tiro brinco, y veamos quien puede más Tengo una six-hour que truena macizo El de ayer pa' mis amigos, los saludo desde acá Y ahí quedó compa Cris Hasta San Diego viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!